Bueno, un lindo manacel aquí en Camagüe, mi pueblo querido, aquí en mi casa, ya preparándome. Vamos a, hoy vamos a estar dándole continuación al proyecto con Junior Barbero. Vamos a estar yendo otra vez a La Quinta. Vamos a ir a La Quinta a Osvela Pelal. Vamos a estar dando el dinerito que se recaude allá a una familia necesitada. También que vamos a estar haciendo, vamos a estar visitando la abuelita La Quinta. Ustedes recuerdan, la abuelita del suscriptor que fui y le hice el baño con Carlos Pérez. Vamos a estar yendo por allá. Y nada, espero disfruten este video. Ahora rápidamente me alisto, tomo el buche de café por la mañana. Y rápidamente hacia Casi de Juni para ir rumbo a La Quinta. Ahí vamos, construyendo con Alberto. Vamos a estar visitando a la abuelita La Quinta. Allí donde hicimos el baño. Y vamos a estar pelando y entregando obsequios a niños necesitados. Todo lo que se recaude hoy. Ahí viene la guitarra de Juni. Juni el Barbero es músico. Y mi esposa. Y con su querida esposa. Juni el Barbero es músico profesional, mis queridos amigos. Para que ustedes sepan. Músico, poeta y loco. Bueno, vamos aquí por el área de piscina. Rumbo a La Quinta. Este es el canal que me para el bañil. Esto es construyendo con Alberto. El que una vez seca puede fundir. Y te levanta paredes, como un experto. Al sur de la Florida, en Camaguaní. Y para todos los países. Porque es de Cuba lo que tú ves aquí. También tiene ramas. No son los raíces. Para América Latina. También para el norte. Para Europa, para China. Con estilo y con porte. Colombiano. ¿Dónde de ahí vamos? Ahí vamos, Puerto Rico. Dominicana. Te invitamos. Maicestrantes y chicos. Desde mi Cuba querida. Hoy los quiero contagiar. Con mi presencia y alegría. Invitándolos a trabajar. Colombia. Ahí vamos. Ahí vamos. Puerto Rico. Dominicana. Te invitamos. Países grandes. Chicos. Desde mi Cuba querida. Hoy los quiero contagiar. Con mi presencia y alegría. Invitándolos a trabajar. A trabajar. Colombia. Ahí vamos. Ahí vamos. Puerto Rico. Dominicana. Te invitamos. Países grandes y chicos. Desde mi Cuba querida. Hoy los quiero contagiar. Con mi presencia y alegría. Bueno, un mensaje para mi querido amigo Blasito. Allá en Kentucky, Estados Unidos. Vamos a estar llegando ya a casa de Eloisa. Su querida madre. Vamos a estar ahí. Aquí le traigo unos regalitos también. Ahí vamos. Construyendo con Alberto. Ella vive por aquí. Por este caminito hacia Ada. Hay mucha agua. Mucho fango. Porque ha llovido mucho. Esto es una zona de mucha lluvia. Ya como le dije anteriormente. Esto es una zona bendecida aquí. Aquí hay unas tierras fenómenas. Se siembra mucho ajo. Mucha cebolla. Se cultiva mucho maíz, vianda, arroz. Ahí está la casa de Eloisa. La abuelita de la quinta. Unos patios limpios. Bueno, estamos aquí en la quinta. En casa de la abuelita. Ustedes la pueden ver ahí. Mis queridos amigos. Y que es una sorpresa para ella. Acá vamos a tirarle una cancioncita con Juni el Barbero. Ven para acá Juni. Para que le cante la canción. Tres para cada sillita. Por que eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Eso es para la princesa que está aquí. Que la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Te quieren mirar. Porque eres la cuna que me hace sin nada. Porque eres la lluvia que me hace mojar. Y el Zafín ese. Sí. También. Hay emoción también porque ella también perdió a su madre. Y está triste. Lo único que da es trabajar en el estatal. Sí. Tiene una operación muy grande que se hizo en la cabeza. Sí. Cuando tenía 14 años. Bueno aquí recordando cuando trabajamos acá. Eso lo hicimos con Carlos Pérez. ¿Te recuerdas? Le pusimos todo eso. Le hicimos el baño a ella. Hicimos aquí la fosa que está ahí. Y bueno ya nos vamos ahí. Que vamos a ir a pelar. Que Juni está ansioso porque ella tirara la mano. Esto es una vida natural. Mira que buena. Bueno amigos. Un poco. Un rato acá con la abuelita a la quinta. Tengo un prelubre para andar a la quinta. Ahora vamos a pelar ya. A dar la quinta encerra. Mira cuando tú quieras ir a la cama. Yo tengo mi motorina allí. ¿Usted se atreve? ¿Usted se atreve a botar la motorina? No la pude traer para acá. Cuando quieras ir al pueblo. Yo no monté motorina. No es motorina. Yo tengo un carrito. Es un carrito. No si piques. Un bicitaxi. Pique y pique y me vea. Ah bueno. Si no yo te llevo. Cuando yo vi tu foto parada en el portal de mi casa. Yo aquí para Casa Blanca. No digas eso. Que queda muchos años todavía por disfrutar. Todavía queda trabajo. Acaba de llegar el primer cliente ya. Un baby. Mira que lindo quedó. Echó el llantico a última hora. Pero claro que es lindo el nene. ¿Y ahora para qué vas a llorar el animal? Tenemos el segundo cliente. Dale a decir. 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 Sé que el camino fue en alto. Sé que fue difícil. Pero lo logré. Y ahí vamos. 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 Entre dos. Entre dos. ¿Cómo quedó el pelado? No. Lo que le traigo una galletita dulce para que se coma. Ay, coño. Gracias, hijo. Uy. Mira. Vaya. ¿Cómo es eso? Coño. Que Dios bendiga, hijo. Ahí tiene esas galletitas para que se las coma. Yo no tengo las galletas. Cigarro no le damos porque nosotros no fumamos. Yo sé que usted no fuma. ¿Has dado usted el camabanín? Sí. Bueno, hijo. Y lo dejo. Ah, bien. Hoy no se va aquí. Bueno, que Dios lo bendiga. Ya nos vamos allá. Igualmente. Sí, ya le dimos a él también una galletita. También las compartimos. Bueno, vamos a pelar a un señor ciego. Ustedes pueden ver las condiciones que está. Pero como dice la Biblia, no hacemos nada con salvar al que nos saluda. Eso lo hacen hasta los mundanos. Vamos a estar haciendo una obra aquí de caridad. Porque él está totalmente ciego. Que pueden ver en las condiciones que él está. Por supuesto, porque aquí no se va a cobrar nada. Claro. Entonces, Yuni va a estar pelándolo ahí. Haciendo un peladito. Haciendo más o menos. Porque ya está bien, bien pelado. ¿Me ayuda a ella, Petro? Vete, Petro. Yo te lo voy a ayudar. A ver. Déjame a mí. ¿Cómo es la mano, Juaní? ¿Qué es la mano? ¿Qué es la mano? ¿Qué es la mano? Bueno, sí. Yuni va a tener que traer la tuya ahí. No, esa, esa, a ver. No, no sale por ahí. No sale la puerta. No, no. ¿Qué es la mano? Espera, 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 espera. ¿Está bien la tuya? Espérate, fíjate, Petro, yo voy a tener una banqueta. Espérate, espérate. Mira, está ahí masito. No, está ahí, para acá. Ven, para que te hiciste aquí. Espérate, espérate. ¿Ustedes son feliciosos? Sí. No está banqueta. ¿Está bien? Espérate, no lo veis ahí, no lo veis ahí. Si no, después lo puedo. Aquí, aquí, ahí está, veis. No, mira. Ponte de frente para la parcamiela. Sí, ve. Sí, porque no veis. No veis, no veis, ¿no? Ahí. No veis. ¿Qué es esa mujer, hijo? La mujer del barbero. ¿De quién? La mujer del barbero. La mujer del barbero que te va a apelar. ¿Ustedes son feliciosos? Sí. No tengo casi pelo, ¿eh? La felicia es buena, hijo. Entonces, vamos a un solo número aquí, señor. Sí, Jesús es el que es bueno. Aquí nadie somos buenos. Ya, no, así son buenos. Conmigo ha sido fenómeno. A mí me han dado la mano. No importa, lo que hace falta es la acción, de verdad. No, yo sí creo en él. Yo sí creo en él. Siempre ha caído porque a mí cuando me cae todo, no cae con algo. Pero primero, sacamos ahí, Dios, quince metros. Sí. Sí. Mi mamá igual, hermano, mi mamá se murió y era religiosa. Sí. Sí. Sí, mi mamá sí. ¿Y usted vive solo aquí? Sí. Sí. La familia tiene mi hermana. ¿Ya tienen su hermano? Sí. No, bueno. Sí, a mí me está en mi muerto, me está en mi comida. Sí. Sí, sí, sí me atiende. Y yo estaba en casa, ya veo eso, ¿eh? Sí. Me caigo. La idea que tengo también. ¿Qué? Ya sabes, cómo se llama eso, me ha cambiado un día. Me dieron, te han dado ayuda social. Sí. No, ya estamos en un retiro, Miguel, un poco de pico. bueno ya está peladito y afeita y lo importante de ésta de este trabajo de esta hora que estamos haciendo este proyecto de juni y de adverto es marcar la diferencia marcar la diferencia porque no hacemos nada prácticamente nadie lo que lo quería apelar entonces ahí está la diferencia entre una gente del mundo y nosotros que estamos tratando de hacer lo bueno ante los ojos así que nada bendiciones para todos ustedes bueno hemos hecho la obra aquí entonces aquí se ha visto todo no hay mucho que decir tampoco porque eso es lo que estamos haciendo ahí vamos un amigo ya le dejamos acá las cositas a ellos a él también no lo había visto que era una persona descapacitada anduvimos pelando por aquí lo pelamos a él pero bueno ya nos vamos nos quedamos sin cargas en la próxima venimos a pelarlo acá la casa también en la próxima venimos ahí echamos un peladito también y gracias bueno bendiciones para todos los amigos bueno este fue el videíto hoy espero les haya gustado a nosotros nos encantó porque hemos hecho el bien por acá por el barrio la quinta como siempre bendiciones para todos un saludo para todos sus amigos que día a día nos apoyan en nuestro proyecto espero que videíto como estos sigan sucediendo si le gusta el contenido recuerde suscribirse de nuestro like para poder seguir creciendo y como siempre decimos pelando con juni y construyendo ahí vamos construyendo con alberto es algo especial que nunca imaginé y lo de gracias a dios por darme la fuerza y no perder la fe mi querido suscriptor también gracias a usted